¡Lindas! ¡Bácalo! ¡Lindas! El viento social Que frío hacia afuera ¡Ya pasó! No más le chingas Las casas de madera Y la hija en las veredas Y a mí me siguen Y a mí me siguen Y esto es de gran ¡Uh! El viento social Y nada me consuelo La intimidad Se acaba y ni te enteras ¡No más! Mi alma flaquea Quisiera que me dieran ¡Las tristezas! ¡Las tristezas! ¡Bácalo! 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 ¡Ya estoy! ¡Bácalo! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué es el cine! ¡Y la estrella de esa! ¡Aquí está! ¡Un día para despebrar! ¡Un día para despebrar! ¡Vaya! ¡Aquí está! ¡Aquí está!